Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tukita Un saludo muy pero muy especial para todas las redes sociales Estamos en el octavo día de la novena desde este sector de Nacederos y La Libertad Aquí al otro lado está el aeropuerto internacional Matecaña Y estamos en todo este sector que hemos querido en este octavo día, Michel, celebrar la novena Niño Dios, muy contentos Padre, la experiencia de hoy en la cárcel de mujeres fue espectacular, los dos pabellones Cuéntenos un poco más Padre Pacho, cómo fue lo que se sintió hoy y lo que se hizo esta mañana Pues llevamos un momento de alegría a estas mujeres que muchas de ellas ya están condenadas a varios años Otras están sindicadas y están esperando pues que se den el proceso, que se den a nivel de la justicia colombiana Y de verdad que yo creo que fue una experiencia de mucho dolor pero también de gozo Porque el rostro de ellas cuando llegamos era un rostro triste pero se fue convirtiendo en un rostro de alegría A medida que íbamos hablando con ellas, que íbamos compartiendo la novena Ellos empezaron a experimentar el gozo de la Navidad En el momento que oramos por los hijos de muchas de ellas pues hubo lágrimas Pero me parece que fue un momento muy sanador para ellas y también para nosotros Porque es descubrir lo que vale la libertad Y se le dejaron unos regalitos, se le llevaron buñuelos, se le llevó la natilla Compartimos con ellas, bailamos con ellas, Padre Pacho lo vio, estoy tirando paso en forma La verdad que muy contentos por estos días de celebrar estas fiestas Agradecerles a todas las personas que nos han seguido por las redes sociales Y vamos a tener un especial de los nueve días Es correcto, Padre Pacho, mañana terminamos los días de la novena Mañana 24 de diciembre estaremos a las 10 de la mañana Mañana transmitimos en el Facebook Live del Padre Pacho y en MK Team 24 a las 10 de la mañana Eso es muy bueno que lo sepan Muchísimas gracias, Dios los bendiga y desde ya les deseamos a todos una muy feliz Navidad La Eucaristía de la Navidad la va a celebrar mi parroquia, Nuestra Señora de los Dolores A las 8 de la noche para quienes nos quieran seguir por el Face o también quieran asistir a esta celebración A ustedes, muy buenas noches Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad